¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy se sacó una nueva carta en SBC y estamos hablando de este Ángel Di María que Dios mío se ve brutal en estadísticas y aparte que ese upgrade de pierna débil a 4 simplemente lo hace bestial. Nos encontramos con elevador de ataque y medio en defensa que va a ayudar a que la carta esté constantemente atacando pero igual el medio en defensa se lo vas a ocupar como extremo, lo puedes poner ahí que apoye un poco a la defensa. Pierna izquierda, movimiento sobre el 5 y de la que hablábamos pierna débil 4. Obviamente todo el mundo hubiera querido un 5 pero ya con un 4 para Di María está bastante, bastante bien. Lo hace una carta muchísimo más útil en atributos es donde esta Di María es una maldita locura, locura perdón. Ritmo de 98 con aceleración 97 y sprint de 98 nada engañoso en el tema de ritmo. En tiros, posicionamiento 99, remates 94, fuerza de tiro 98 y tiros largos 99. Los tiros largos con esta Di María tienen que ser preciosos. En el tema de pases, que por lo menos para mí creo que la mejor opción para este Ángel Di María en papel sería usarlo como un MCO para aprovechar todas sus virtudes. Igual hay que ver en juego cómo se desempeña, lo voy a estar probando de extremo y de MCO. En pase, visión 99, centro 99, pase corto 95, pase largo 92 y efecto 99. Igual, si lo ocupan como extremo, también ocupamos que los extremos tengan muy buen pase. Esta Di María se debe investigar para cualquiera de las dos posiciones. En regate, agilidad 99, balance 90, reacción 94, control de brand 97, remates 90, regates, perdón, 98 y compostura de 96. La compostura es algo muy, muy importante en este tipo de jugadores como Di María, que aunque le suena la pierna débil a veces no termines de notarla. Igual con la compostura llegamos a notar más ese tema de la pierna débil mejorada. En el tema de defensa, nada que destacar. Físico, salto 89, energía 95 y agresividad de 89. Nada mal, la energía está perfecta. En realidad, jugador con estilo, tiro con pie exterior y hasta ahí. Vamos a ver cómo esta Di María será el mejor extremo derecho de la Liga de Francia. Yo pienso que sí, en principio. Pero vamos a ver si tiene con qué para banquear algunos otros SBC o algunas cartas que tengas en tu club. Vamos a ver cómo esta Di María en FIFA 21. Y bueno chicos, vamos a empezar con las calificaciones de esta Di María. En el ritmo no hay mucho que decir. 5 de calificación en velocidad es el ritmo perfecto. Es una carta muy, muy rápida. Si lo vas a ocupar como delantero, si lo vas a ocupar como MSO o si lo vas a ocupar como banda, es una carta que no te va a generar problemas por velocidad. Es una carta muy, muy rápida. Sobre todo en los pases filtrados con esta Di María para que los alcancen, lo hace de una forma espectacular. Tiene un ritmo brutal esta Di María y no hay mucho que decir en este aspecto. Es una carta muy, muy rápida y no creo que sea necesario profundizar porque no le encuentro algún peor a esta Di María en cuanto a la velocidad. Así que por eso, 5 de calificación en el ritmo a esta Di María. Vamos con el tiro chicos. Y yo creo que a partir de hoy vamos a empezar a usar el .25 como calificación. Ya no va a ser de 5 y 5, sino también .25. Aunque no lo voy a usar de una forma tan recurrente. Solamente cuando de verdad crea que es necesario. Por ejemplo, que hay cartas, por ejemplo, como con Cristiano. Lo dije en su momento. No tiene el 5 de calificación en el ritmo, pero sí está muy cerca de tenerlo. Pero un 4.5 siento que se quedaba un poquito corto. Y ahí era el momento correcto para poner 4.75 en este caso. Vamos a empezar a usarlo, pero no de una forma tan recurrente. Solamente cuando de verdad crea que es necesario. Y con este Di María en el tiro hay que decir que sí lo siento necesario. En el tema de tiro ya saben que siempre quitamos .5 de calificación por la pierna mala. Si no tiene 5 de pierna mala, pues obviamente vamos a bajar calificación. Si por ejemplo le faltan 2 de pierna mala, pues vamos a bajar un punto completo. En este caso, por las estadísticas, es raro que Di María no tenga el 4.5 de calificación. Le pongo 4.25 y casi 4. No le puse el 4 porque creo que ya era muy drástico. Pero no le puse el 4, pero sí estuve muy cerca. Por el tema, primero, de que siento que sigue sin padecer una pierna mala de 4 perfecta. O sea, sí noto una mejora en el tema de la pierna derecha. No lo noto ya tan zurdo como si en cartas pasadas. Pero sigo sin sentir que tengo un 4 de pierna mala. Y más por estas estadísticas. Hay ocasiones en las que los tiros no los siento tan bien. También en pase, no voy a profundizar mucho. Tiene muy buen pase, pero tal vez es un pase muy complicado. No lo hace de una forma perfecta con la pierna derecha. Y otra cosa por la que no me gustó tanto el tema del tiro. Es porque siento que sí, Messi se perfila mucho a la zurda. Pero no es necesariamente siempre pegarle con la zurda en el caso de Messi. También, aunque está muy perfilado a zurda. También cuando te llegas a girar y pega con derecha lo hace de buena forma. Este Di María parece que a fuerza le quiere pegar con zurda. Es un gol que no solamente se perfila mucho a izquierda. Sino que de verdad parece que todo lo quiere hacer con zurda. Es una carta que a veces puede hacer un pase con derecha. O puede hacer un pase con... O un tiro, perdón, con derecha. Y no lo hace. Se quiere hacer a fuerza la animación, no sé, con pierna izquierda. Y esto a veces sí siento que es una limitante bastante clara. Y por esta razón yo no lo recomendaría como DC. Es buena carta si lo vas a meter de cambio. Porque vi preguntas que quieren meter a esta Di María de cambio. Ya profundizaré un poquito más en el tema de cambio Di María para delantero central en preguntas. Pero sí tengo que decir que como delantero no lo recomendaría por este aspecto. Así que por eso 4.25 de calificación en el tiro a esta Di María. Vamos con el regate. Y aquí 4.5. Otra sorpresa. Normalmente estas cartas pues tendrían 5 de calificación perfecta en el regate. Porque pues tienen 5 de skills, tiene buena agilidad, tiene buenas reacciones, bueno todo. Pero sí noto carencias en el tema del balance. Es una carta que me sigue sin convencer en este aspecto. No es tan malo tampoco. Créanme que no es un punto malo. Pero sí lo tengo que dar a decir. Sí lo tengo que recalcar. Que si es un poco de repente que falla el tema del balance. Si lo empuja un poquito. Que también ya diré un poco el físico. Sí siento que se estantea muy fácil. Y pierde muy fácil el valor o el control estable de la pelota. Si es un control que de repente le llega a fallar por el tema del balance. También si es un cambio de ritmo muy muy brusco. Sí llego a sentir un poco de carencias. Pero tampoco se preocupen. Es una calificación que tampoco es tan drástica. En 4.25 es una calificación muy muy buena. Entonces créanme que no es malo. Pero sí tengo que decirles ese detallito. Por si a ustedes les importa mucho el tema del balance. O de los cambios de ritmo. O de que no se estanten tantos con una simple carga. Así que por eso 4.5 es la calificación de regate hasta de María. Para finalizar vamos con el físico. La estamina está perfecta. En este aspecto no hay nada que decir. Pero le bajo un punto. Y estuve nada de bajarle 1.25 de calificación. Por el físico tan malo que tiene. Es una carta que de verdad me desespera. Que si llega algún defensa por detrás. Y le hace una carga le quita el balón súper fácil. Se la quita súper sencillo. Es una carta que si tienes que usar a mucha velocidad. A mucho giro. A muchas skills. Porque si tú te quedas un poquito estático. Y le das la oportunidad al rival de que te haga una entrada. Le van a quitar el balón súper fácil este de María. De verdad si me llega a desesperar bastante. En este aspecto del físico de María. Y por eso le bajamos un punto completo en el físico. Yo sé que pueden estar viendo los clips. Y mis opiniones de cada aspecto. Y pueden decir. No pues creo que no conviene de María. No. No es mala carta. Pero estamos hablando de un SBC de 600k más o menos. Entre 500 y 600k. Entonces si tenemos que ser un poco más exigentes. A un SBC por ejemplo de 200. Es muy buena carta. Pero vamos a llegar a las conclusiones finales. ¿Va la pena o no vale la pena este de María en FIFA 21? Y bueno chicos. Vamos a llegar con las conclusiones finales de este de María. 4.5 en caso de este de María. A pesar de lo dicho en los clips. Del tema del tiro. Del tema de la fuerza. Es una carta muy buena. Muy muy buena. Que si fui más exigente con este de María que con otras cartas. Si. Porque esto es un SBC que está costándote más de medio millón de monedas. No es un SBC barato. No podemos exigirle lo mismo que un SBC que nos va a costar 250 mil monedas. Aún así. Pienso que es una muy muy buena carta. Si lo vas a ocupar como un MSO o como un extremo. Creo que es de las mejores opciones que hay en la Elite One. Solamente por abajo tal vez de Nimar y Mbappé. Pero además como MSO o como extremo. No veo a nadie al nivel de Di María. Es una excelente opción para los casuales también. Aunque no es el más barato del mundo. Creo que tampoco es imposible de conseguir. Por eso le bajamos media estrella en casual. Nada más por el tema del precio. Que no se me hace súper caro. Pero tampoco se me hace algo imposible. Más con las medias. Más con los player picks de FUT Champions que están dando cada semana. Es una carta que tampoco se me hace tan difícil de hacer para un casual. Créanme que es una carta de muy buen rendimiento. No se me espanten por los 8 inus clips. Es una carta que te da un muy buen rendimiento. Así que por eso 4 estrellas y media en casual a este Di María. Vamos con los tryhard y misma calificación. 4 estrellas y media. Nada más que lo que cambia aquí es que no le quito media estrella por el tema del precio. Porque creo que un precio está bastante bien para un tryhard. Le quito media estrella porque creo que sí puede llegar de repente a los más exigentes. Porque hay gente muy quisquillosa. De hecho yo con mis moderadores les decía que a veces me daban ganas de poner en mis reviews la sección. Rivan se lo hace. ¿Por qué Rivan se lo hace? Porque yo soy muy especial para el tema de SBCs. Son jugadores que no me gusta hacer del todo. Si hago muchos es por tema de reviews. Pero por gusto personal hay muchas cartas que no maría. La verdad que serían muy pocas. Por ejemplo este Di María será una de esas cartas que yo no maría. Porque sí soy muy quisquilloso con el tema de su fuerza. Del tema de cómo se perfila a la zurda. Pero no todo mundo es así de payaso o de exigente como yo. Por eso tampoco puedo ser así en un plano general por así decirlo. Pero nada más que sí le quito ese medio estrella de calificación. Porque un tryhard tal vez al igual que yo de quisquilloso. Puede que ese tipo de cartas no le terminen de convencer. Pero hay que decir que es una minoría de porcentaje esa gente tan especial. Pero hay más que a los demás a ustedes les va a gustar esta carta. Es muy buena, muy rápida, tira muy bien. El tema de que creo que no hay mejores opciones en la lead one fuera de Di María y de Mbappé. Como este jugador para mí Di María tal vez es el top 3 de esta liga. Es de las mejores cartas que hay en esta liga. Y es una muy buena opción si ocupas un MSO o un extremo con alta velocidad. Con skills, con buen tiro y con buen pase. Así que por eso 4 estrellas y media no entra a dejar a este Di María. Competitivo es una carta muy muy buena. Pero creo que en partidos de alto nivel sí puede llegar a costar. Es ya el tema de lo que hablaba. El tema de la fuerza sobre todo puede llegar a costar bastante. El tema del balance de que con cualquier carga empieza a perder el equilibrio. Puede llegar a costar. Pero tampoco es una mala carta. 4 de calificación en competitivo. Si alguien se acuerda antes de la salida de estas cartas. En competitivo todas las cartas que salían les ponía 1 o 1 y medio de calificación. Si no es que hasta media estrella. Esta carta de Di María es muy muy buena. 4 estrellas de calificación. Pero creo que sí le faltan muchas cosas para llegar a lo más top del juego. Pero aún así, repito, es una carta brutal. Es una carta que tampoco se me hace cara. En cuanto a precio y calidad creo que está bien para el tipo de jugador que es. Así que por eso 4 estrellas en la calificación de competitivo. Y vamos con la sección de preguntas que tienen sobre este jugador en FIFA 21. Vamos con las preguntas. José Novello nos pregunta. A pesar del precio, ¿crees que sería una carta que rendiría muy bien de revulsivo? O sea, sería alguien que podría ser polivalente de revulsivo. A ver, por rendimiento de revulsivo va a ser bestial. Un día de cambio te puede resolver muchos partidos. Pero creo que es muy muy caro un cambio de casi medio millón de monedas. Yo en lo personal no lo usaría de cambio. Si lo usaría va a ser para usarlo de titular. No haría esta carta para usarlo de suplente. Porque creo que si es una cantidad grande de medias de monedas. En medio millón, repito, no es cualquier cosa. Así es, una cantidad importante. Entonces yo en lo personal no me haría este Di María ni de chiste para revulsivo. Creo que es mucho costo. Si me hago este Di María va a ser para usarlo de titular. Y si no, pues mejor no me lo hago. Lo dejo pasar y ya. Creo que por revulsivos, pues ya por ejemplo cartas como el Chucky Lozano. O cartas así rápidas que han salido a lo largo del juego. Te irían bien, pues. O sea, ¿para qué hacer un gasto tan grande para un cambio? Al menos que pues de plano me digas. Es que mi titular es Cristiano, este Neymar Tots. O Neymar el 99, Pelé y bla, bla, bla. Pues ahí te digo, ok, pues date el lujo de hacerte un cambio así. Pero en lo personal, si es un juego regular. Que tiene buenas monedas. Pero no algo exagerado. Yo no me haría este Di María como revulsivo. Que en cuanto a rendimiento. Pues sí, te va a dar muy buen rendimiento. Pero se me hace muy, muy caro para hacer un cambio. Tacote nos pregunta la rata. Tacote, le mando saludos. Sabe que lo quiero mucho. Él en banda cambiada o en bamba con 10 de química. Di María se me hace mejor carta que bamba. Pero vamos con una cosa. Para usarlo en banda cambiada. O sea, para usar a Di María por banda izquierda. Es de las pocas cartas que no voy a recomendar a dos bandas. Yo a este Di María de extremo izquierdo no lo ocuparía. Porque sí es muy, ¿cómo decirlo? El tema de animaciones con su pierna zurda es muy grande. Entonces, por ejemplo, si quieres cortar hacia el centro. Va a ser complicado que cortes hacia el centro con esta Di María. Lo puedes hacer cortando hacia afuera. Pero hacia el centro sí te va a costar. Porque va a ser la animación, ok. Haces bien el recorte. Pero la animación la va a hacer otra vez como a dirección contraria. De la portería rival. No hacia adentro de la portería del rival. Entonces, lo personal. Prefería a bamba. Repito, se me hace mejor Di María. Pero ya en banda cambiada. Creo que sí mejor me quedo con bamba. Por el tema de las animaciones de esta Di María. Edson Durazo nos pregunta. ¿Se nota la agilidad y balance? El TOTS era muy lento para girarse. Sí se nota una mejora. Se nota una mejora buena. Pero sí llega a seguir afectando un poco el tema del balance. Sobre todo, yo lo dije en los clips. Siento que de repente el tema del balance sí llega a afectar bastante. Sobre todo en los cambios de ritmo muy bruscos. O en los cambios de dirección muy bruscos. Siento que sí se llega a notar un poquito de carencia. Así que diría que sí se nota una mejora comparación del TOTS. Pero sí sigue sin ser un jugador perfecto en este aspecto. Anthony Francisco nos pregunta. ¿Se puede usar delantero? De que se puede, se puede. Yo lo usaría delantero. Si vamos al hipotético caso que me hicieran la primera pregunta. Lo va a usar de cambio. Delantero no tendría ningún problema de usarlo. De cambio. Porque es una carta que pues ya es distinto. Cuando es revulsivo no importa tanto el tema de lo que. Por así decirlo de sus contras. Sino simplemente que sea un jugador rápido y que pueda definir. Va a ser bien delantero de suplente. Pero como titular creo que me iría por otras opciones. Preferiría tal vez a un Ben Yedder. Aunque no tenga las 5 skills. Como delantero. Porque este Di María con el tema de la fuerza. El tema de las animaciones que son muy a susurra. Y el tema de que sí se nota una mejora de la pierna mala. Pero no la noto como 4, 4, 4 de pierna mala. Yo en lo personal no lo recomendaría como delantero. Lo recomendaría más como un MCO. O como un extremo derecho a este Di María. Y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que pueden darle a like, comentar, suscribirse. Y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. También les recomiendo seguirme en Twitter. RivanR7-bajo para que me hagan sus preguntas. Si puedan salir en el video. Les recuerdo que todos los días transmitimos por Twitch.tv. RivanR7.9.9 de la noche a la México. Por si gustan pasarse a ese punto de comunidad. Nos vemos en un ratito tal vez con la review de Neymar. Y si no el día de mañana estarán. Los amo, los quiero. Bye.